¿Cree que por estar agachado no le voy a atinar? ¿Cree que por estar... Usted, ¿por qué asoma la jeta? ¿Quién lo manda? Para que asoma la cabezota Ya estabas escondido, chavo, te hubieran quedado así Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Warframe Que ya está de regreso gracias a sus comentarios Que en el video anterior de este título Me dijeron que subiera más misiones de este juego Y yo encantado, porque a mí me encanta jugar Warframe Dice esperando, bla 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 Esperando jugadores ¡Oh! Puedo invitar a algunos jugadores A que se unan a la partida y si aceptan Pues aceptan, si no, pues ni modo 12, 0 de 12 misiones completadas ¿Ok? Al parecer nadie quiere entrar a esta misión Así que voy solo, me la voy a aventar yo solo En serio, muchísimas gracias Que dan al nuevo contenido del canal A la serie de Darksiders Muchas gracias por apoyar Estos videos de juegos random Que voy subiendo como Warframe Como Disney Infinity Que lo subí también En días anteriores Y los nuevos videos que estaré subiendo Que yo estoy seguro que ustedes Que apoyan este canal No se van a perder ninguno de ellos Ahora ¿A dónde tengo que ir? Ok, supongo que tengo que ir a estos lugares Donde está rojo No estoy muy seguro de eso Vamos Vamos Sin escudo Sin escudo Y usted también ¡Ah, que las hilachas! ¡Ah, caray! Estos son humanos Estos tipos son humanos Y yo me estoy Infilt... ¡Ah! ¡Tómenla en la cabezota! Le estoy infiltrando En una especie de nave La verdad no entiendo Ni qué carajos estoy haciendo Ok, aquí tengo que mover Así ¡Listo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Lo descifré No sé ni cómo Pero mientras los jirafas Se descifró Ok, ya entendí Cómo se hace eso Vamos Vamos Y... Vamos ¡Woohoo! ¡Adiós! ¡Adiós! Y adiós Y adiós ¡Muérate! ¡Que te mueras, chihuahua! ¡Adiós! ¡Wa! ¡Waza! ¡Waza! Así, puro espadazo ninja ¡Puro espadazo ninja Samurai Alienígena Ahora Vamos a este punto Aquí hay otro de casquito ¡Sáquese! ¡Ah! ¿Por qué se agacha? ¡Quítese! Por andarse agachando Eso le pasa por andarse agachando Aquí tengo que recoger esto No sé ¿Qué le hago? Lo destruyo ¿Le... Ah, sí? Lo tengo que destruir ¡Oh! Muy bien Muy bien Y de estas cosas Saco Munición y... Y todo lo demás Sangre, munición Ok, vámonos Larguémonos de aquí Hay otro punto rojo Por aquel lado ¡Quítese robot! ¡Quítese! ¿Por qué no puedo destruir ese robot? Tiene una especie de escudo Algo... Medio raro Ahí está Ahí Vamos adelante A esos... ¿Qué no los puedo atacar cuerpo a cuerpo? Le estaba... Ustedes vieron Ustedes vieron No me van a dejar mentir Que yo le estaba metiendo espadazos Y no le pasaba nada No, no entiendo No comprendo Vamos A seguir por este rumbo Y aquí me acabo de encontrar A un fulano Que no le atiné Y me sigo resbalando No sé por qué caras Adiós Y adiós Listo Listo Flechas Alguien que me regale flechas Por favor Nadie me da flechas Lo malo de llevar el arco Es que es más difícil Encontrar la... Las flechas de... De este ¡Ey! ¡Ey! Usted también Usted ¿Usted cree que por estar agachado No le voy a atinar? ¿Cree que por estar... Usted ¿Por qué asoma la jeta? ¿Quién lo manda? ¿Para qué asoma la cabezota? Ya estabas escondido, chavo Te hubieras quedado así ¿Y tú también te quieres morir? Pues muérete No me interesa Tenemos aquí una pistola Creo que es una pistola No Adiós Y adiós Caray Estás más poderosín Estás más poderosín No se muere tan fácil ese Bueno Vamos a seguir el rumbo por acá Así Vamos a matarlo A espadazo limpio ¡Oh! 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 ¡Así! Sin manos Sin cabezas Sin ojos Sin tripas Todo se lo quitamos Todo se lo... Todo se lo... Se lo quitamos Todo Así Así Adiós ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Esto es lo que tengo que romper? ¿Qué es lo que tengo que romper? Me dice que es de este lado ¡Oh! 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 Tranquilo 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 Ey 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 Vamos Me asomo Tranquilo Y tómela Y tómela Y me asomo Tranquilo Y tómela Uno En la cabeza Bien Y a este en la cabezota Joder No le atiné No le atiné A ese sí le atiné ¿Quién viene? Joder Están llegando por todos lados Estos miscateados Y esta es la cosa A la que no le puedo hacer Ataco Ahora sí Ahora sí pude ¿Por qué la vez pasada no pude? No sé No sé por qué la vez pasada no se pudo Pero ahorita sí Ey ¿Por qué? Carajos Están llegando tanto A ver Quítense Quítense Si me hacen favor Por favor Si me hacen favor Por favor Ey Ey ¿A dónde va? ¿A dónde va señor? ¿A dónde va? ¿Usted cree que se puede escapar de mí? Pues mangos Ahora me escondo por aquí Sacó el arco Ok No sé por qué me habían quitado el arco Pero está bien Así Listo Así Y así ¿Por qué salen tantos de estos desgraciados? No entiendo ¿Tienen escudo? Ah 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 Me están destruyendo el escudo Y yo le sigo pegando Ahí como tarugo ¿Qué está pasando? ¿Qué te está pasando Epsilon? ¿Qué te está pasando? Bueno Espadazo Será espadazo limpio Adiós 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 Así Sáquese 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 Puro espadazo ¿Y usted también? ¿Me atina? No, no me atina No me atina ¿Por qué? Ya no le estoy bajando tanto con las flechas Como hace rato Y no entiendo por qué Adiós Es que ¿Para dónde tengo que ir? Es para este lado Pero Me siguen saliendo Y me siguen saliendo cosas Mira Me meto para acá Y dice que tengo que hacer algo de este lado Pero no entiendo la verdad No entiendo esa Ok Ah, bien Bien No está tan difícil, pero Entonces supongo Si no puedo ir por ese rojo Entonces ¿Por cuál tengo que ir? Ya que desactivé las alarmas Ya no deberían de llegar tantos monos Ahora sí es por este lado No, todavía no Carajo ¿Pero por qué? ¿Ahora qué tengo que hacer? A ver Usted me está cayendo mal Usted también me está cayendo mal Quítese 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 ¿Qué tengo que hacer? De veras Trato de descifrarlo Trato de descifrar ¿Ahora qué tengo que hacer? Si tengo que seguir matando a todos estos Hasta que los extinga ¿O qué carajos es lo que tengo que hacer? ¿Algo tengo que romper? ¿O encontrar? ¿O no sé? Mira, voy de este lado Y cuando entro acá Bueno Vamos Vamos Es No, creo que más bien Yo me estoy confundiendo Creo que más bien Me estoy confundiendo En el mapa yo Sí, 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 sí Más bien es eso Más bien es eso Que tú no sabes Estoy de acuerdo con ustedes Más bien es que yo no sé Por dónde tengo que ir Pero casi estoy seguro De que es Por este Ladito Y rompo esto Y creo que esto no era Y a este lo mato Y tampoco era esto Entonces Es por esta puerta ¿Esto es una puerta acaso? Esta es una puerta No Carajo A ver Me hacen dar vueltas Como loco Por todos lados A ver Si entro Dice que está aquí Y ya cuando estoy de este lado Me dice que está acá A ver A ver señoritos Y si hackeo esto Y si rompo esto Y si No sé Es que no sé Ya No sé qué carajos hacer Ya llegué hasta este punto A donde se suponía Que tenía que ir Pero al parecer no Es de este lado Rompo ¿Por qué me están haciendo Dar tanta vuelta? No entiendo A ver Vamos a seguir Este camino El otro no funcionó Así que es momento De seguir Este Yo sigo ese puntito rojo Sigo el puntito rojo Que está De este lado Porque seguir el otro No me funcionó Así que Vamos a venir De este lado Por aquí No puedo pasar Pero por aquí sí Ok Aquí sí no me puedo perder Aquí sí no Eh, eh, eh ¿Qué, qué, 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 qué se trae, eh? ¿Qué se trae? No me ande sorprendiendo No me ande sorprendiendo Aquí está Lo rompo Y listo Ya está el otro Falta uno Falta uno Pero el problema es Cómo llego hasta ese uno No podía O a lo mejor estoy ciego Y no vi O ¿Qué sucede? A ver Sigue corriendo Epsilon Sigue corriendo Por ahí hay un robotcito De las patas Un robotcito De las patas Muérete 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 Y ya Basta 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 de estar Basta ¿Por qué no le estoy bajando nada de vida? ¿Por qué? Méndiga espada taruga de vidas Méndiga espada taruga Ahora sí Ahora sí Después de haberme librado del robot de las patas Corro hacia acá Y aquí veo una de esas cosas Igual la tengo que romper De este lado hay otra A lo mejor ahí tengo que romperlas todas No sé Tengo que romper todas y cada una de estas cosas Para liberar esta Esta misión Posiblemente Posiblemente A ver Bueno Si te desatoras de allí Te lo agradezco ¿Eh? Rompo Ah ya se abrió esta puerta No estaba abierta No estaba Eh 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 Ya no tiene casquito Muérase No estaba abierta hace rato Ok Ahora sí estoy seguro de que es por aquí Bien Primero tenía que ir por la otra entonces Ese era el truco Ah Es que ¿Por qué me engañan? ¿Por qué me hacen bolas ustedes? A ver Ya te vi No te me escapas eh No creas que te me escapas Carajo No tenía cargada la flecha cuando di la marometa Adiós Subí de nivel Bien Subes de nivel Excalibur nivel 5 Mmm Eso es bueno Eso es bueno Y ahora Que estoy aquí Tengo que hackear esta cosa Y esto se hackea Así Así Listo Por poquito eh Por poquito Y se me acababa el tiempo Mátalo Mátalo A través de A través de la puerta Lo mato eh ¿Se dan cuenta? No hombre Barbaridad Ah carajo ¿Qué pasó? Alguien me aventó una granada por ahí Listo Ya está abierta Vámonos 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 Ponte a cubierto A cubierto Listo Muere Y el que sigue Asome la queta Gracias por asomar la queta Adiós Adiós Y adiós Y el otro Hay otro ahí que me está disparando ¿Quién está acá? Pues el robot ese si me baja más Más escudo Tengo que Librarme De ese robot Y ya una vez librándome de él Me libro de este mono Que no se ha muerto A veces Les doy en la cabeza Y se mueren de un flechazo Y a veces no No entiendo por qué Ya muérete Muérete Y tú también Tú también Adiós ¿Ven? Ese se murió de uno solo Y este Bueno ese ya tenía baja la sangre Pero Pero también cuenta También cuenta Ya tengo flechas Y tengo que Eh 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 Adiós Tengo que seguir por este rumbo Por acá Es por este lado Sí Sí, sí, sí Vas bien Epsilon Vas bien Vas bien A ver carajitos ¿Quién se mete con Epsilon? ¿Quién se mete conmigo? Ey Que Ah que mazazo me Me vino a meter un mazazo este loco ¿Qué le pasa? A ver A ver usted también Muérase Ander Oh Que buena puntería eh Y en movimiento Adiós Adiós A veces se muere A veces no se muere este No sé dónde le tengo que pegar Para que se muera ese de las patas Pero a veces los quiebro De un golpe Y a veces no Alguien está de este lado Otro robot de las patas Adiós Vamos Vamos Es por aquí No me estoy regresando No, ¿verdad? Sí es por aquí Mueres, mueres, mueres Mueres, mueres Adiós Hola Llegué tarde a la fiesta Oiga señor del mazo No, no venga señor del mazo No Señor del mazo Váyase Tómela uno en la entrepierna Para que le duela Para que se cuerde de mí toda su vida Rompo eso Y seguimos adelante ¿Por qué lo rompes el silucio? Nada más Ah, ah, ah Uh Qué buenos espadazos ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Alguien me está disparando de este lado? Tómela en la cabezota Tómela Ah, caray Ese no le di Tómela en la cabezota Y... Y se queda clavado allá convulsionándose en la esquina Es la esquina de las convulsiones Así se le conoce Como la esquina de las convulsiones Ey ¿A dónde? Señor No active la alarma No active No active la alarma ¿Quién le dijo que podía activar la alarma, eh? Ah, ¿por qué no le estoy atinando? Qué mala puntería tengo ahorita, eh Qué mala puntería tengo ahorita Ahora sí Ya ¿Quién falta? Creo que ya fueron todos No alcanzó a activar la alarma Así que... Puedo continuar tranquila Y serenamente por este lado Rompo esto Y me voy a ir así en cuclillas Por si me topo uno Matarlo de forma... De forma, este... ¿Cómo se le llama? De forma sigilosa Lo voy a matar de forma sigilosa Así, tranquilo Con calma Rompo Y ya Ese fue el último... Objetivo, creo ¡Muérase! 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 Pero sabía que había alguien aquí Tengo que ir al punto de extracción rápidamente Al punto de extracción Rápido, rápido Salte por acá Tengo que abrirla Aquí No se... No se abre espadazos Bueno, está bien Entonces la abriré decentemente Vamos, vamos, vamos Tengo que librarme de esos rayitos Aquí hay alguien No, no lo alcancé a matar sigiloso Pensé que uno de ellos no me había visto Pero sí, sí me vio ¿Ya? ¿Fueron todos? ¿Quién más? ¡Uh! Ese me está disparando Viene el robotcito este ¡Uh! ¡Qué poder de Epsilon, eh! ¡Qué barbaridad! ¡Tome, tome, tome, tome! ¡No activen la alarma! ¡Ese quería activar la alarma! ¿Cómo ven? ¿Cómo ven ese loco? Quería activar la alarma No, 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 no sé No sé en qué planeta crees que vives Pero en mi planeta No puedes No te doy permiso ¿Este sí activó la alarma? ¡Oh, jale! ¡Ah, jale, jaleo! Bueno, está bien Vámonos Vámonos Zona de extracción Esa es mi nave Por favor, díganme qué es mi nave Adiós, 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 adiós Listo ¿Esta es mi nave? No, esta no es mi nave Entonces, ¿para dónde voy? Ok Sí, sí, sí Sí, sí, ya vi que ya me Ya vi que ya me detectaron Ya vi que ya me detectaron Y tengo que desactivar Esta méndiga alarma Listo Adiós Desactivada así de fácil la alarma ¡Ey, ey, ey! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, 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 no Con Epsilon Con Epsilon no se metan, ¿eh? ¡Uh! Acubierto, 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 acubierto Listo Aquí estoy acubierto Me echo al robocito este Que es el que va a sangre Me está bajando Y a este también ¡Ah, caray! ¿Quién me metió uno? Alguien me metió un buen guamazo Alguien me metió Un trancazo ¡Ah, caray! Se está convulsionando ¡Ey, ¿qué hubo? A ver, señor ¡Adiós! Se muere porque se muere, ¿eh? ¡Sáquese en la cola! Ahora Alguien viene de este A ver Que no se aburren De estarme disparando Con sus cosas esas A ver ¿Dónde está el otro? Había uno de este lado Y aquí está Sí, sí, sí Ya lo sabía ¡Adiós! Listo Y sin alarma No hay mucho que puedan hacer Así que me voy De aquí Con permiso Con su permiso ¡Eh! No choques con la pared, mono No choques con la pared Si no, no se ve chido Si chocas con la pared No se ve chido Voy por acá Y aquí ya Estoy a cubierto Vengan Señor Muérase 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 ¡Adiós! ¡Oye, energía! Esa sí la necesito Para hacer los Las habilidades De Calimus Agarro esa energía Por allá tenemos Al robotcito ese Algo convulsionándose En el piso Que no sé que sea ¡Adiós! ¿Quién más? ¿Quién más viene? Ya todo bien cansado El mono así Todo sudado Ya casi desmayándose ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Sus patadas ¿Quién más quiere? Tengo para todos ¿Eh? Podría hacer esto Todo el día Todo el día Vamos Tranquilamente ¿Por qué me pusieron El punto de extracción Tan lejos? No puede ser Pudiendo hacer Que la nave volara acá Y extraerme más cerquita No, me hacen Que me vaya hasta allá A ver Por ahí viene uno No le di ¿Cómo hice eso? No tengo ni la más mínima idea De cómo Ah Ya vi por qué no funcionó Ah, ok Ya se mejoraron las flechas Bueno Está bien Ya vi por qué no podía matar Esos robots La cabeza la tienen más abajo Y yo les estaba pegando En las pistolas Por eso no Por eso no les pasaba nada ¿Qué? Estas daguitas Bueno Mis kunais No son muy buenos Para atacar a distancia Son de corto alcance Mis kunais Así Vamos Lo bueno es que traía kunais De repuesto Se me acabaron las flechas Pero traía kunais De repuesto Subimos aquí Listo A ver ¿Quién viene? ¿Quién se atreve? Ya Es todo Es todo lo que tenían Todo cansado el mono Ya es todo lo que tenían Qué bueno Qué bueno Porque yo tenía para más Muy bueno Muy buena esta misión Se me acabaron las flechas Nunca se me habían acabado Las flechas En serio Mi arco Es rango 6 Y los kunais Son rango 3 La katana Es rango 5 Uso más el arco ¿Cuenta? Vamos Navecita Vamos De regreso A la nave Progreso Y recompensas La presa de Bor Obtiene bla 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 Ok ¿Qué me dieron? No sé ni qué me dieron La verdad Hay muchas cosas De este juego Que todavía no entiendo Pero bueno Son cosas Otro mod Desbloqueado Juntos Estos objetos Han sido enviados A tu inventario Perfecto Bueno Hay muchas cosas De este juego Que todavía Todavía no entiendo ¿Saben? Por ejemplo Eso de subir El nivel De las armas Y todo Hay muchos detalles Que todavía no comprendo Porque esta es la tercera vez Que juego este Este título El video pasado Que grabé Era la segunda vez Que lo jugaba Así que Todavía me faltan Cosas por encontrarle Pero está bien Está bien ¿Qué tengo que hacer? Me dice que presione X Operador Operador No me abandones De nuevo Crea La Contra ¿Qué? Contra enmienda Ok ¿Estás seguro Que quieres construir Contra enmiendas? Sí Me dijo el robocito Que la pusiera Así que La construyo Y supongo Que se queda Crafteándose Mientras Yo despido El capítulo Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó este video No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y como siempre les digo Muchas gracias Para todos los que apoyan El nuevo contenido del canal Porque yo sé que muchos Se quedan de alguna manera Con Dragon Ball Xenoverse O con Minecraft Y no ven otra cosa Fuera de eso Pero para ustedes Que apoyan las demás series Que subo al canal Y que ven todos los games Muchas gracias Para todos ustedes Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau! ¡Marometa! ¡Marometa! ¡Marometa!